Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. No olvides que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. México Sub-20 vs Trinidad y Tobago. ¿Cuándo y a qué hora es su próximo partido del Preolímpico con CACAF? México Sub-20 jugará ante Trinidad y Tobago en su segundo partido del Preolímpico con CACAF 2022 y aquí te contamos cuándo y a qué hora será el encuentro. La selección mexicana es amplio favorito para pasar como líder de su grupo e incluso ganar el torneo, afianzando boletos a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos. El encuentro tendrá lugar el próximo martes 21 de junio del 2022. Será la segunda jornada del torneo en el grupo B. ¿A qué hora juega México vs Trinidad y Tobago? El esférico comenzará a rodar en punto de las 9.30 de la noche horas, tiempo del Centro de México. El recinto que albergará el encuentro será el Estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras. Las figuras de México para el Premundial y Preolímpico Sub-20. De esta forma, la selección mexicana se prepara para el Premundial Sub-20 y ahora te decimos las figuras a seguir dentro del cuadro azteca. Jesús Alberto Alcantar. Un futbolista que se ha destacado con los rayos hasta el grado que tiene prácticamente amarrado su fichaje al Sporting de Lisboa de Portugal, quien lo venía siguiendo desde hace varias semanas. Heriberto Jurado. Otro elemento de Necaxa que ya se ha destacado dentro de la Liga MX. Sus desbordes, habilidad y picardía ya se han visto en las canchas aztecas. Selección mexicana en Premundial Sub-20. Convocados y figuras a seguir Brian González. Un extremo izquierdo que milita en los tuzos de Pachuca y ya está comenzando su camino en la primera división. Se trata de un elemento con gran habilidad y que resulta bastante punzante en el ataque. Por lo pronto, México Sub-20 enfrentará a Trinidad y Tobago en el Preolímpico de CONCACAF 2022 si ya conoces cuándo y a qué hora será el encuentro. Carlos Tevez dirigirá a Rosario Central, el mexicano Luca Dupu y estará a sus órdenes. Bueno crack hasta aquí la noticia no olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y hasta la próxima. ¡Gracias!